¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Vega y aquí me encuentro con... ¡Blanca! Y en este día vamos a jugar una aplicación muy divertida que se llama Chicken Scream. Básicamente es un juego donde tenemos que hacer sonidos, gritar o hacer cualquier tipo de sonido para que un pollito se mueva y es tipo como Mario Bros. El que llegue más lejos pues gana y consigue moneditas, etc. Así que estoy muy emocionado porque me acompaña Blanca y voy a jugarlo con ella. Vamos a jugar y el que más gane va a echarle crema batida a la otra persona en su cara y va a estar muy manchadísima y muy divertido. ¿Qué opinas Blanca? Pues no sé, tengo miedo, espero ganar. Tengo miedo, tengo miedo. Yo voy a empezar chicos, comenzamos. Bueno, ¿y cuántos dice? Dice cuatro, cuatro puntos. Sigue Blanca. ¿Tres puntos? Soy profesional en eso. Vamos a darle a DRO. ¡Bien, dice dos puntos! Sigue, sacame, sacame, sacame. No manches. Voy, tranquila. Es que me emociono. Vamos a darle. 5, vamos 2, 1 Ah, corre, corre, corre Ah, corre Va, sigue, sigue Dos ¿La te gané? No es cierto porque la opa la pasada Hice cero Ah, nos hemos empatado Vale, empate, empate Vamos 2, 1 ¿Por qué? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Hola Ay, corre, despacito Despacito, despacito ¡Salta! Ay, agarra ¡Salta! ¡Salta! No me hizo caso Es que tienes que pegártelo así Pero pues si me lo pego no Pero pues si me lo pego no veo Vale, vale, 2, 2 Vale, 2 ¿Qué? ¿Todavía no? Uh, uh, yeah Uh, uh Dijimos que era la... No dijimos nada, no Entonces, haz los cuantos El que más gane Como quiera voy ganando Llevas 3 Comenzamos corriendo ¡Salta! Pero ¿por qué? Está un poco complicado ¿Cuál complicado? Es fácil Pero ya vas a perder ¡Pero cómo! ¡Ah! ¡Eh! ¡No es culpa! Fue tu culpa, ranca Fue ella Quítate la... Te sigo Ya Ya, a ver, me toca Corre, salta Corre, 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 corre Corre, corre, salta Despacito, despacito, despacito Dos Dos, ya es Vamos 3, 3 Ahora será super Bueno, ¿qué te parece si En lugar de el que gane más El que llegue más lejos Tú llevas lo más lejos Te llevas ¿qué? 6 6, ¿va? Entonces el que llegue El primero que llegue ¿cuánto? 10 El primero que llegue 10 gane entonces, ¿va? Va, sí, porque luego se va a hacer más largo esto Entonces Ya se va a poder bueno el ambiente ¡Uuuuuh! 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 5 Casi me alcanzó ¡Uuuuh! Creo que se va a hacer largo Pero ¡Shh! ¡Ah! ¡Salta! ¿Por qué? O sea, ya no me obedece ¡Qué triste! Voy a quedar Mira Blanca, es que tienes que moverle Para la sensibilidad Aquí, aquí aparece la sensibilidad Y es que Suspétalo ¿Úuuuuh algo? ¿ постé? Suspétalo Sí ¿P ejerrastren? ¿P." ¿P." ¿P/. ¿P." Hiciste trampa Claro que no hice trampa El juego viene la sensibilidad No, claro que no voy a ganar Corre, corre, corre Salta Corre, salta Corre, corre Salta Bueno, bueno, ¿quieres que no muevas sensibilidad? Vamos a ver Vamos a darle, vamos a darle lo contra el muro ¿Ves? Es más complicado Otra vez más sensibilidad Esa publicidad Tendría que aparecer aquí en mis videos Salta Cosa Salta Salta Bien chicos, yo sé que no los Yo no los voy a defraudar Y aquí voy a ganarle Enfrente de todos ustedes a Blanca Escobar Parienta de 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 Pablo Escobar, vamos No tengas pena Sigamos Le está poniéndome en el ambiente, vamos ¡Book de ¡Hab Cleo! Book de Book de Chicos llegué a 13 No, 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 falta mi problema Si yo llego igual a los 13 o más La niña cree que va a ganar Blanquita, blanquita No me va a ganar No me va a ganar Blanquita, blanquita No se jugó No Gané No es justo Gané, alguien va a recibir un pastelazo Para que vean que sí Para que vean que la esperanza Es lo último que muere Aquí tenemos también que en estos videos podemos aprender Distintas partes que podemos Aplicar para nuestras vidas La esperanza es lo último que muere Por Blanca Escobar Vamos Bien chicos, ahora estoy aquí ya vistiéndome Para la ocasión Tuvimos que comprar la chantilly con Sus respectivos, porque es que no tenemos platos de plástico Con sus respectivos servilletas Las que tú veas necesarias Para mancharme Oh my god A ver, dale Muestra la cámara de cerquita Para que sea interesante Oh my god La crema batida Sabe rico Yo digo que sabe rico A la cuenta de tres Una Dos Tres Ay Oye Que está rico No le fue tan mal Muy rico Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video Gracias por verlo Y ahora si te gustó dale like Y suscríbete Y bueno, eso ha sido todo Nos vemos A la próxima Chao A la próxima ¿Ya?